Comuna de Quilleco, restaurante donde la tía Pilo, Chile Paraíso y Fundación Vivir con Pasión, te invitan a conocerlo. ¡Aurora! Hola, José Luis. ¿Cómo estás? Aurora del Pilar. Yo muy bien, pues y usted? Bien. Pero más conocida como la tía Pilo, ¿eh? Sí. ¿Sí? Por el restaurante, ¿cierto? ¿Por qué le pusiste a tía Pilo? A ver, fue una selección que hicimos con los hijos y todas las opciones y dijeron, mire, hay un nombre que va a quedar siempre grabado. ¿Ustedes la conocen como la tía Pilo? Tía Pilo queda. Tía Pilo. Vamos a conocer el restaurante. A mí me gusta, tía Pilo, la plaza de Quilleco porque es como bien patrimonial. Tiene araucarias, tiene pinos, tiene varias especies. Está la iglesia que es patrimonial, donde está el olivo que viene del monte de los olivos. Sí. Está la placita que siempre está bien cuidada, siempre está limpio. Quilleco tiene muchas cosas, tiene el saltillo que es bien bonito, el río Quilleco, el estero. El salto del perro. Exacto, el perro que todavía no tengo la suerte de ir a conocerlo. Está también en el sector Ramadilla, está en la laguna San Lorenzo. ¿Cómo no mencionarla? Es lindo, Quilleco, para venir a pegarse un viaje turístico. Un descanso, un relajo. Un año está cumpliendo Tía Pilo aquí en este local. El 16 de diciembre cumplimos un año, con la gracia de Dios. ¿Y cómo le ha ido acá? Mire, aquí tiene la respuesta, partimos de la nada. ¿Cómo partiste? De cero, cero. ¿Qué es partir de cero y lograr un local como este? Yo partí con mi esposo cuando yo tenía 20 años. Empezamos a trabajar en ferias libres. Salíamos a diferentes eventos, ferias navideñas, a propósito, que se acerca la Navidad. Empezamos ahí a tirar para arriba. Siempre íbamos a las ferias, vendíamos fruta y verdura, las sandías de Paine. Y ahí empezamos a trabajar. La cocina de la tía Pilo. Él es el hijo mayor o menor? El hijo mayor. ¿Cómo se llama usted, amigazo? Mario. Don Mario. ¿Y usted, amiga? Hola. La nuera. ¿La nuera? Hola, la nuera. ¿Cómo estáis? Bien, yo soy Kimberly. Kimberly, o sea que ustedes son... Parejas. ¿Son parejas, son matrimonios? Sí, y aquí está el bebé que viene en camino. ¿Nero, nieto? ¿Su primer nieto? Primer nieto. Así que bien. Lo felicito. Muchas gracias. Mira ese pasar. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. Ah, no, porque me gusta el... Me gusta el marido. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo felicitar? Sí, por esto. Gracias. Qué linda la noticia. Muchas gracias. Mira, compadre, te felicito. Muchas gracias, güey. Va a ser padre. Y usted va a ser agüera por primera vez. Ahí feliz. ¿Qué te pareció la noticia esa? ¿Cuándo se la dieron? Hace como un mes. ¿Cómo fue? ¿Cómo se lo dijeron? Ojo, se miraban unos con otros. ¿Ya? Y uno va llorando que nada. Y mamita, ucha, ¿qué pasa? ¿Estamos embarazados? ¿Qué sentiste? Mucha emoción. Mucha emoción. Sé que era el sueño de mi hijo y... Aparte que tenemos una muy buena nuera. Soy, me siento una mujer realizada. Una mujer feliz. Por haber logrado todo esto, gracias a las ferias libres. A mi negocio, al esfuerzo de mi esposo, de mis hijos. Me siento orgullosa de todo ello. Y... Y eso nadie me lo va a quitar. Nadie, nadie, nadie. La felicidad que siento de tener una familia bien constituida, nadie me lo va a quitar. Y eso es algo por lo que me siento feliz ahora y me sentiré orgullosa toda la vida. Gracias. A ver, ¿cómo está? Esta es mechada, ¿cierto? Esto es una mechada. Oh, como... Oh, y me vas a... Ahora entiendo por qué son mis panitas. Amigazo, ¿ah? Y aquí tengo la cazuelita de cerdo humado. Oh, a ver cómo ven. Mmm, se pasó, tía Pilo. Y huele increíble, tía Pilo, ¿eh? A ver, a ver, a ver qué está pasando por aquí. Usted puede que pruebe nomás y nada que ayuda, ¿eh? No. Así que vamos ayudándonos. Que piqué el perejil. Ya, Ricardo, el perejil, ¿eh? Ya, yo me voy a ganar este plato de mechada con salsa de agrándano. Tía Pilo, ¿lo quieres bien fino o más o menos fino nomás? Finita, pues, José Luis. ¿Qué? ¿Qué? El pan de la tía Pilo, recién salió al horno, con el perejil de la tía Pilo. ¿Cuál es la especialidad aquí, compadre? Bueno, nosotros tenemos los completos, churrasco, papas fritas, pollo crispy. Y tratamos de que sea todo lo mejor. Aparte del menú, está todo hasta... Sí, por los completos, el pan. Tratamos de que sea un pan rico, no ese pan pesado que es pura amiga. Claro. Aseguro que esto vale la pena. Chiquillos, ¿cuánto tiempo llevan ustedes? Vamos a cumplir un año juntos. Un año. ¿Cómo se conocieron? Con Facebook. ¿Cómo le da, amigo? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Todo bien acá? ¿Hace tiempo que viene el restaurante donde la tía Pilo? Sí, más o menos unos tres meses. ¿Le recomienda el restaurante, no? El 100%, 100%. La comida es súper rica. La tía Pilo es súper buena onda. Y no, siempre. Lo recomiendo. ¿Cómo está esa carnicita mechada? Me encanta. Con salsa de brándolo. Sí. Ya, amigo, provecho, ¿eh? Vale, vale, gracias. Muchas gracias. Chao. Hola, amiga, ¿cómo está usted? Hola. ¿Cómo están las pequeñas? Muy, muy bien. ¿Habías venido antes al restaurante la tía Pilo? Sí, por supuesto. ¿Qué te parece? Excelente, muy rico. ¿Lo recomiendas? 100%, rico. ¿De atención a la comida? Muy bien, excelente. Excelente, amiga. Muchas gracias. Chao, mucho más. Hola, amiga, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Primera vez que viene al restaurante la tía Pilo? No, no. ¿Había venido antes? ¿Y lo recomiendo, no? Sí, pues. ¿Sí? ¿Qué pidió usted? Yo pedí un pollo. ¿Con papita? Con poquitos, sí. Lo vi cuando lo estaban haciendo. ¿Cómo está, amigo? Muy bien, la cazuela muy rica. ¿Y el chocito, cómo está? ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está el chocito rico? Buena. ¿Había venido antes para usted, cierto? Sí. Sí, sí. ¿Recomienda el lugar, entonces? Sí, de todas maneras. La comida, la atención y... 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 Buena, amigo. Gracias, que esté bien, ¿ah? Chao, chao. Chao, chau. Chao, chau. Chao, chau. ¿Dónde la tía Pilo? Ya saben, le hemos contado una maravillosa historia. La tía Pilo nos contó todas sus propias emprendimientos. La Fundación Vivir con Pasión. Equipo completo, don Francisco, cuéntenos, porfa. Estamos cerrando ya los 10 capítulos de esta temporada, así que felicitarlos a todos los emprendedores y prepárense para la siguiente que se viene. Se viene pronto, el Mauro está también ahí hoy día. Muchas gracias por todo lo que han hecho, todos los emprendedores, todas las personas que han participado. Nos vemos el próximo año. Bien, seguen las actividades, así que atentos a lo que está haciendo la Fundación Enquilleca. Atentos, tía Pilo. ¿Cómo está? Bien, bien, bien aquí. Gracias, Fundación Vivir con Pasión. Y a tirar para arriba los invitamos a todos que vengan acá donde la tía Pilo a probar las exquisitencias que tenemos. Que son estas que se vienen, pero antes felicitar de nuevo aquí al amigo, que van a ser papás, aplausos, van a ser papás. Paz y la abuela, continuen a la mesa con fecha. Vamos a ser felices. Desde Guilleco, amigos, pudimos grabar la primera temporada con la Fundación Vivir con Pasión. Chile paraíso. Nos vemos en los próximos besos. Chao. 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 Gracias por ver el video.